Shalom Jaberim, hace unos días compartimos en un video que debería aparecerles por acá arriba en algún lado una reflexión acerca del inicio de nuestra parashah de Bayekhel en el capítulo 35 de Shemot Exod. Ahí nos preguntamos por qué aparece primero la mitzvá de Shabbat, la mitzvá planteada de un modo completamente sobrenatural o sobre racional y de modo radical porque dice que quien profane el Shabbat será muerto y luego claro viene Rabí Moshe David Valle y nos explica que será muerto porque se está matando a sí mismo al desconectarse de la fuente, de lo divino. Pero nos preguntamos por qué primero trae la mitzvá de Shabbat y específicamente la prohibición del fuego en Shabbat e inmediatamente pasa a lo que se va a dedicar, que es a toda la instrucción de lo necesario para la construcción del templo. En este caso se trata del Mishkan, del Tabernáculo, lo llaman, el templo móvil que los acompaña por el desierto y luego más tarde será el templo de Jerusalén y uno es modelo del otro. Y tratamos largamente el tema, les recomiendo atender a eso también. Y ayer o anteayer, Rab Uri Sherky, en un shiur que dio, me hizo acordar otra aproximación a lo mismo, que es bellísima. Bueno, antes de todo lo necesario para la construcción del templo, antes de todo lo necesario para la construcción del templo, tenemos que tener un modelo del templo. Y el templo que vamos a construir acá en la Tierra es el templo del espacio. O sea, entre todo el espacio que existe, hay un pequeño espacio que es el templo y es el punto de conexión entre los mundos y donde mora la Yejinah, la presencia revelada de Hashem y así. Y el Shabbat, me recordó Rab Uri Sherky, también es un templo, es el templo en el tiempo. Así como hay un pedacito del espacio que está consagrado a ser templo, hay un pedacito del tiempo, concretamente un día de cada semana, que está consagrado a ser templo. Y eso es precioso, porque cuando nos planteamos qué cosa entonces es un templo, cuando nuestra para allá empieza diciendo que siete días se hará la industria, siete días se hará la labor y el trabajo, lo hemos mencionado esto alguna vez, no dice Ta'ase, que sería Harás, dice Te'ase, que se podría traducir como se hará, será hecha, se hará por sí misma, la labor, la industria, por virtud del Shabbat. Ese es el discurso, ese es el lenguaje del templo. Eso es a lo que aspiramos cuando construimos templos. Y por eso siempre vamos para ahí, por eso mi sueño personal tan hondo del Templo de Pasos, que con la ayuda de Hashem lograremos realizar. Eso es lo que me planteo cuando me planteo construir un templo. Entonces, cuando tengo el modelo de Shabbat, que es completamente contraintuitivo, un día en el cual no puedo hacer ninguna industria, ninguna labor creativa, de todas las labores creativas precisamente que va a haber que hacer para la construcción del templo y que son listadas a continuación. Y ellas son el modelo de lo que nos está prohibido hacer en Shabbat. Entonces, cuando yo tengo, es un discurso de Ratsovashov, de ida y vuelta, cuando yo tengo el modelo de Shabbat, puedo asumir que el modelo del templo es igual, es que la industria se hace por sí misma, que lo único que tengo que hacer yo de verdad es consagrarme, darme entero a aquello que estoy produciendo y entonces todo va a estar bien. Y fijaos, esto otro me lo hizo notar un shibur de Rap Benilau del proyecto 929 del que les hablé alguna vez. Rap Benilau dice, enseguida después que vino la mitzvá de Shabbat y con toda su grandiosidad, y viene Moshe y les indica a todo el pueblo de Israel como lo estudiamos, ustedes son uno, ese uno tiene una misión, ahora la misión va a adquirir proporciones de responsabilidad individual para todos y cada quien, y entonces una vez que Moshe explicita todo lo que hace falta, todavía en nuestro capítulo 35 de Shemot Éxodo aparece muchas veces la palabra kol, kaflamel, todo, todo el pueblo de Israel, todos los hombres, todas las mujeres, trajeron todos los materiales, trajeron todo lo que hacía falta y más, todo, 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 todos están involucrados, y todos están involucrados, porque el espíritu de la construcción de un templo es el mismo espíritu de la consagración de Shabbat, de, o de la Shemitah, el séptimo año en que no se cultiva la tierra y se vive de fe, y se vive, es el espíritu de saber que el día en que yo me recojo, me retraigo, de toda la labor mundana, de, de buena parte de la interacción mundana, y me siento a deleitarme en lo bueno y en gratitud plena hacia mi creador y en conexión con lo divino y en introspección y en alegría, y si tengo la fortuna de tener conmigo niños, hijos, nietos, entonces, en enseñar y en contagiar del espíritu de sacralidad que me llena por dentro, y entonces eso mismo es el templo, y, y donde dice la Torah que todos trajeron sus trumot, todos trajeron sus donaciones, todos trajeron sus aportes, que en hebreo usa la palabra trumá, que sale del verbo leharín, que significa elevar, cuando tú estás donando, estás aportando a la misión de todo el colectivo, entonces, estás elevando la condición de lo que tienes, lo que, lo que tienes ahora que está en tus manos tiene un valor y ahora lo elevaste a un valor muy superior y ese valor es crédito tuyo, crédito de tu alma, lo que, lo que seguro tengo para siempre es todo lo que vi, esa es, esa es la idea, y entonces, donde dice, donde dice la Torah que todos trajeron sus trumot, y uno tan venusiel que es uno de los grandes traductores de la Torah del Arameo y que, por supuesto, aprovecha el trabajo de traducir para también introducir su interpretación, su explicación de las cosas, aclara en su traducción que todas las donaciones, todos los aportes fueron recogidos sin almuta, sin en hebreo alimut, sin violencia, sin coerción, y eso hace toda la diferencia, y ese es un punto fundamental que tratamos de referirnos tantas veces, un aporte a la causa colectiva obtenida por medios coercitivos, señor, por favor salga a dar su aporte a la misión colectiva, dice el tipo que trae dos policías atrás, y un montón de papeles en los que va a anotar absolutamente todo, esos son impuestos, o es protection mafiosa, pero muy distinto es cuando se arriba, y eso es un hilo conductor del estado de Yaloma al que tenemos que aspirar, cuando hay algo que es de visión o disfrute o de beneficio colectivo, y entonces se anuncia al colectivo esto es lo que hace falta, y cada quien, dice la Torah, que despierta su corazón y decimos cada quien que está en el espíritu del templo, del pacto de la Torah, de Esabiel, de Shalom, de caminos de Shalom, su corazón despierta a la necesidad colectiva, y trae, aporta, lo que puede aportar y un poquitito más que lo que razonablemente puede aportar, y eso es porque es sin coerción, eso es porque hemos logrado, esto ocurre en la Torah después del Geta Egel, después del Becerro de Oro, después de toda esa tragedia, y el pueblo entendió ahora de qué se trata, y entonces es una sociedad en la que no hay coerción impositiva, es una sociedad en la cual hay la misión de construir un camino vecinal, y entonces todos los vecinos hacen lo mejor que pueden para que ese camino vecinal pueda ser construido, y así empiezan las iniciativas, después con mente en grande es distinto, pero hay un principio de no coerción, hay un principio de respeto a la propiedad del otro y a la voluntad del otro, y eso libera el corazón, eso en gente sana debiera liberar el corazón, a que puedas compartir libremente lo tuyo y sientas en el momento en que el Mikdash, en que el templo está construido, esto es el símbolo del uno que somos todos juntos, en un tiempo en que una de las cosas que están pasando ahora, que están pasando muchas cosas muy trágicas y horribles, y mientras hablo esto contigo, ya han pasado más de cinco meses, que más de 130 de mis hermanos están presos, rehenes de una organización terrorista de asesinos violadores y seres que cultivan cultos satánicos y que los hacen pasar por islam, en días tan duros como esos, una de las cosas que está pasando tras bambalinas, es una lucha fundamental por nuestra propia supervivencia como sociedades humanas, que tenemos aspiraciones de libertad, se está dando una lucha tremenda y maravillosa entre ese maldito nuevo orden mundial, que el foro económico mundial que nadie eligió nos quiere imponer a modo de una gran dictadura basada en el miedo y el control de absolutamente todo, un mundo en el que no tendrás nada y serás feliz, dicen ellos, porque habrán eliminado todas tus libertades y del otro lado estos fenómenos nuevos que están surgiendo con toda la fuerza como Naive Bukele y Javier Millet y fuerzas que también pelean por la libertad no en la presidencia de naciones sino de cosas que son como naciones como Elon Musk con Twitter que ahora la llama X y tantos otros fenómenos por el estilo locales poblaciones que están empezando a despertarse al disparate que les tiraban encima y parte de ese disparate también es la inmigración a muchos lugares del mundo de personas como jamás que ahora están tratando de hacer escándalos ellos también en medio de todo eso caramba que se esté levantando un bastión de libertad por tantos lados y eso es Torah es maravilloso que se están despertando lugares en los que no cabe la censura y no importa no estoy hablando de las personas estoy hablando de las tendencias de la tendencia de todo un lado que apuesta por la libertad a que haya menos impuestos para que entonces surja como quiere la Torah el espíritu de Tzedakah la Tzedakah el sostén del pobre el sostén del que trabaja gratis el sostén del necesitado y del lastimado y del enfermo y de la viuda el sostén de lo que proporciona beneficio colectivo no pueden ser cosas coercitivas no pueden ser impuestos están robando la mitzvah aparte de en general robarte la plata y eso es uno de los ejemplos preciosos no quiero prolongarme más ahora hay que prepararse para Shabbat y estoy muy agradecido con mi sistema respiratorio que me dejó hablar todo esto pero caramba primero comprender el espíritu de Shabbat para comprender que es un templo y entonces hacer un templo acordaos que el templo primero está dentro tuyo como leímos en la Torah hace no muchos días nosotros hacemos un templo afuera de nosotros para que Hashem el Creador more dentro de nosotros y cuanto más hacemos templos sobre templos templos más grandes en los que más realidad se se funde en uno más divinidad portamos en nosotros mismos y es un juego que es a la postre el camino que hemos venido a hacer en esta vida lograr que las leyes de lo divino que lo divino en sí sea lo que de verdad rija en este mundo y que eso ahora que se acerca a Purim si somos muchos los que lo queremos así de repente y nos zambullimos en eso y hacemos lo que hay que hacer entonces puede que ocurra como en Purim que la realidad se da vuelta por completo de un instante para otro y íntimamente de todos nosotros brota una gratitud inmensa por saber que de verdad estábamos haciendo lo correcto vamos vamos juntos Javerín les dejo como siempre todos los links acá abajo también al video previo que mencioné al principio de hace tres o cuatro días mi brajá con todos Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom